Música Cuando me dieron esta mañana que va a ser que un puertorriqueño está en la Grandes Ligas Yo no pensé nunca en Javier Rodríguez Nunca, yo creía que iba a ser Marco Líder El que haya pensado que el primer dirigente en Grandes Ligas iba a ser Edwin Rodríguez Yo cuando me dieron yo dije, Marco Líder Pero Edwin Rodríguez, eso es una sorpresa Es bien sorpresivo porque el nombre, como tú viste, no lo conoce todo el mundo Pero es un caballero del béisbol Es un caballero y un tipo con una manera de ejecutivo increíble Quizás mucha gente diga, mira, ahora después que ya lo nombraron Pero yo, a mí de verdad es algo que no me sorprende Porque Edwin Rodríguez tiene los conocimientos Primero, tiene los conocimientos Es un estudioso del béisbol como nadie Y tiene la personalidad Tiene la personalidad Es una personalidad, es un tipo bien humilde Pero a la vez proyecta un liderato grande Es un tipo que estudió, que se graduó Que jugó Grandes Ligas Y que la organización lo ha visto como un trabajador Como una persona que le das un trabajo en Rookie League Él empezó en Rookie League enseñando a los muchachos Y trabajó, le doy este trabajo en AA y trabajó Después llegó a AAA Y siguió con el mismo grupo que ha subido y que ahora está en Grandes Ligas Y eso es importante también porque a diferencia de A pesar de que Joey y Cheito Han sido dirigentes en algunos niveles Ellos ahora mismo son coaches, son assistant coaches Edwin Rodríguez ha sido coach, él ha sido dirigente Él fue dirigente AAA de los Marlins, como tú dijiste ahora Rookie Sabe que el progreso lo ha llevado y su trabajo A donde está ahora y es un orgullo, es verdad Ya tenemos un primero, ¿Quién es el segundo? ¿Quién ustedes ven como el segundo dirigente? Yo creo que Joey Yo creo que Joey Yo creo que Guillén le va a dar el espaldarazo para que lo sea Yo creo que Cheito, hasta que Tony Darussan no lo suelte, lo veo difícil No sorpresa, pero ha sido lo más refrescante de todo que ha tenido la Copa Para mí es la gran cantidad de países latinoamericanos que va a entrar Latinoamericanos y de América en general Porque Estados Unidos entró en buena forma México, Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay, Chile Yo creo que los equipos europeos, a pesar de que siguen cargando con el nombre No cabe duda de que en esta Copa los equipos de América del lado de acá han lucido muy bien Y ahora pensando en los juegos del sábado y del domingo, Inglaterra contra Alemania Que es un juego de eliminación Y es un juego en que en alguno de los dos sitios van a llorar y van a querer destruir la ciudad Como quien dice Y Estados Unidos que va a querer vengar su derrota contra Cana Bastante interesante Con eso de que acá a mí me... Yo creo que él, al verse con una tarjeta amarilla Él prefería... Yo pienso, no sé si fue planificado Pero yo creo que al verse con una tarjeta amarilla se buscó la otra Claro Para... Para no jugar el juego de Portugal que no les vale nada Estar en España Y poder estar bien para el próximo juego con quien le toquen un octavo de final Y va a ser... Puede ser España, puede ser China, puede ser... Puede ser... Suiza es el otro Suiza Pues hay equipos que están mucho mejores que ellos Sí... Yo creo que gana Argentina también pero me gustaría ver al tri... El tri... Me gustaría ver al tri... Esa serie con aire acondicionado Sin aire acondicionado En tabloncillo En la brea O en el concreto Apuesten a que va... Arecibo Arecibo tiene... Cuando Arecibo venga y traiga a... David Cortes Le haría a Ayuso Y venga Guillermo Díaz Metiendo las tres Osea todo... Ese triunvir a todos los jugadores Va a destruir el juego de Bayamón Además de que tienen al refuerzo a Pinoc Abajo Búscate un pareo Que va a poder hacer Bayamón Que Bayamón tiene que estar jugando Un poquito afuera y demás Osea puede estar a los chavos Arecibo con aire Y sin aire Si pero... Pinoc Pinoc en los últimos momentos del clutch Como dice Víctor Ha sido clave de la serie con quebradillas Pero ahora se va a poner una cosa un poquito Más interesante porque Guillermo Díaz no vuelve Guillermo Díaz no viene Tiene una lesión en la ingles Pero si alguna posición Si en alguna posición Arecibo está fuerte Y... Claro Tener un facsini interazonable Claro Es que es esa posición Esa era para mi la gran ventaja que tenía Arecibo su defensa La profundidad La profundidad Y tú le quitas a Guillermo Díaz Estás quitándole a uno Pero... Lo va a haber jugando Lo va a haber jugando Porque esas lesiones Lo mismo también es con quebradillas Uno nunca sabe Vino en el juego que no... Que no iba a estar Que iba a estar ausente Y lo desbarató Osea esa lesión puede estar ahí Pero el hombre lo mete en par de minutos Lo cubra un poquito En par de minutos El hombre acaba Es una... Un poquito de la... De la cuestión del... Del equipo como tal Del poco mantenimiento Que le están dando Los municipios A esas canchas tan importantes Como las de Arecibo Porque en el caso de Arecibo El problema mayor que pasó Fue que... Arecibo celebró Haber pasado la final Con champán Bombos y platillos En su cancha Cuando le ganaron a quebradillas A ese séptimo partido Ese... Ese tabloncillo quedó Entripado de champán Y de toda la cuestión Y que pasa No lo limpiaron bien Y donde se vio reflejado En el partido de la noche Donde ese tabloncillo Todavía... Todavía estaba húmedo Bueno El mismo... Eh... El mismo... Dirigente de Arecibo David Rosario David Rosario Me comentaba que Trabataban de secarlo Mil veces Y no podían Osea que... Inclusive El tabloncillo que están usando ahora No es el tabloncillo nuevo Que habían comprado Porque el tabloncillo nuevo Que habían comprado Le dio polilla Es increíble Eso se me comió hasta Mayweb 20 días Si De hecho El tabloncillo Que están usando ahora mismo Era el tabloncillo Que se le iban a donar Otra cancha en Arecibo Para poner el tabloncillo nuevo Y se lo tuvieron que quitar De las manos a la otra cancha Para ponerlo de nuevo Porque el otro se lo había comido La polilla Y... Es que creo que Bayamón Como dijo Víctor Sigue siendo el campeón Y no nos podemos olvidarle algo Osea gente Tenemos dos de los mejores Osea de los dos mejores dirigentes Actualmente en Puerto Rico Osea David Rosario Que dirigió el equipo de Panamá En el premundial Que se celebró aquí Y Julio Toro Que sin duda Algún es el español El más ganador Osea de los dos Y probablemente de los más consistentes Claro Porque a pesar de De... Los... Los... Los individualismos Que tiene que... Ganar uno Siempre ganan Siempre ganan Y eso es lo que... Y eso es lo que se trata De ganar Hola Yo soy Carlos Narváez De Deportes del Bocero Te invito a que vean nuestra Coffee Rake Aquí en Bocero.com Y eso es lo que se trata Y eso es lo que se trata